Música Muy pero muy pero muy buenos días Yo soy Ambrosio del Pocio Y me puedes llamar y yo te contesto ¡Ay ese es muy bueno! ¿Lo escucharon? Bueno, listo Niños, esto es Naughty Kids de Salting Bankies Colombia Y quiero contarles que para que sigas viendo toda la programación que tenemos con Confenalco Valle Es súper importante que te suscribas en las boletas de la gente Bueno, para que veas Naughty Kids y toda la programación que tenemos con Confenalco Valle Bueno, 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 bueno Vamos a continuar Oigan, ¿sí salieron cuenta que no me pasó nada? Ni corriente, ni me caí, ni nada Eso es muy pero muy pero muy bueno Bueno, y como todo salió bien Continuemos con el programa Niños ¿Qué jefe? Que me acuerde de... Ah, verdad jefe, verdad Los botones, los botones Ok, ok Pero es que si presiona este botón de acá de pronto Bueno, está bien, está bien No pasa nada No creo que vaya a pasar corriente Este no Ay, si ese pasa corriente Bueno, está bien Entonces vamos a hundir A ver cuál de estos Miremos Bueno, como les decía Soy Ambrosio del Pocio Y esto es Naughty Kids de Salting Bankies, Colombia ¿Cómo jefe? ¿Que el botón? Jefe, es que eso pasa corriente Bueno jefe, ok, ok Ya lo presiono, ya lo presiono Este, este no porque pasa corriente Este de acá, sí Sí Yo soy Rosita Pink Y conmigo estaremos con la moda Inc Yo soy Azul Blue Y conmigo tendrás una sección de deporte Y mucha adrenalina Sí Hola a todos Yo soy Eh Mmm 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 Eh, eh, eh Espera, ya, 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 ya lo tengo, lo tengo Ah, ya Yo soy Rojo Red Y conmigo vas a contar de todo De todo, de todo, de todo, de todo Eh, a mí me encanta contar Cuento, 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 cuento Ja, ja Nosotros somos Frost Y Toad Y bailaremos en lo lindo Sí Hola, yo soy Patata Y en mi sección En mi sección Voy a contar Chistes Sí Hola niños Yo soy Toad Y hoy les voy a cantar Una canción que me gusta mucho Ja, ja, sí Ja, ja, ja Muy bien Prepárense Para que la bailen Con mi hermanita Froch Y conmigo Sí Ja, ja Muy bien Dice así Como dice Dice así Ese Había un sapo Sapo, sapo Como yo Río, río Como este Ay, yo tengo la piel verde Sapo, sapo A mi mamá Sí A mi me contó Y vos Y vos Y vos Vamos a hacerla Más rapidito Más rapidito Dale Un sapo Sapo, sapo Que nadaba en el río Río, río Con su traje verde Verde, verde Verde Se moría de frío Frío, frío La señora Sapo, sapo Sapo A mi me contó Que tenia un amigo Que tenia un amigo Que tenia un amigo Que eras Vos Vos Y vos Y vos Y vos A saltar ¿Listos para saltar? Dale Saltemos entonces Empezamos con la noticia del día Algo que los va a sorprender Niños Si, esto es algo tremendo Un noticionón De última hora El reconocidísimo Pato Donald Reveló Que efectivamente Es un pato Ah Imagínese Es que un pato ¿Qué? ¿Cómo jefe? Que pues claro Que un pato es un pato ¿Verdad niños? Si Ay Entonces El pato Lucas También es un pato Si jefe Ok Usted tiene razón jefe Usted tiene razón Mejor nos vamos Con el primer reporte del día Eh ¿Ustedes quieren saber Que hacen los famosos? Yo también Chisme, chisme, chisme Me gusta, me gusta Y nos vamos con Rosita Pink Al campo Eh Háblanos Rosita Eh ¿Cómo? Jefe Que 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 hunda el botón Jefe Pero es que Bueno, está bien Está bien Yo le doy entrada a Rosita Eh Este de aquí no Este de aquí no Entonces Eh Yo creo que debe ser este Espero que no pase nada Pss Ay No pasó ¡Ay! Hola niños Qué gusto Me da volverlos a ver Yo soy Rosita Pink Y en esta sección Tendremos cosas Súper entretenidas Y divertidas Esta sección Se llama Moda En Hoy quiero contarles Que muchos de los artistas Más famosos del mundo Tienen como moda O mejor Como hábito de vida Aprender y conocer Nuevas culturas Ja, ja, ja Ja, ja, ja Y hoy Vamos a aprender Sobre la Polinesia Sí, niños, la Polinesia. Imagínense que la Polinesia son un grupo de muchas, muchas, muchísimas islas que quedan en el Océano Pacífico. Imagínense, son casi mil islas que están todas en el Océano Pacífico y a mí, a mí personalmente, me encanta la Polinesia. Tiene paisajes hermosos, lindos lugares, naturaleza, mucha playa, mar. ¡Wow! ¡Me encanta! ¿A ustedes les gusta el mar? ¡Ja! Porque a mí me encanta. Y es por eso que hoy estamos hablando de la Polinesia. Sí, niños, allá donde vivía Moana, la de la película. Ella es de la Polinesia, de esa cultura de viajeros, del Océano, que atravesaban el mar y conocían muchas islas nuevas. Sí, de eso estamos hablando. ¡Gracias! 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 A mí me fascina la Polinesia porque tiene lugares tan bellos, exóticos y diferentes, como Hawái, que hace parte de Estados Unidos. Como las Islas Marquesas, que hacen parte de Francia. Y como la Isla de Pascua, que hace parte de Chile. ¡Ja, ja, ja! Son islas y lugares hermosísimos de la Polinesia. Y como te había dicho, suman casi mil, mil islas. ¡Ja! Y están en el Océano Pacífico. Así que ya estamos listos para la primera pregunta. ¡Prepárate! Primera pregunta. ¿Cuántas islas forman la Polinesia? ¡Muy bien! ¡Casi mil! ¡Muy bien! ¡Y ahora la segunda pregunta! ¡Prepárate porque va ya mismo! ¿Dónde queda la Polinesia? ¡Muy bien! ¡En el Océano Pacífico! ¡Muy bien, niños! ¡Hoy aprendimos cosas súper interesantes! ¡Los felicito! ¡Muy bien, niños! ¡A conocer el mundo, pues! ¡Muchas culturas por aprender! Yo soy Rosita Pink y nos vemos en otra sección de Moda Inc. ¡Chao! ¡Gracias, Rosita! ¡Qué buenísimo conocer otros lugares del mundo! Yo, por ejemplo, conozco un lugar que queda por allá. Sí, y se llama calle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! ¡Está bien, está bien! ¡Sin recocha, sin recocha, sin recocha! ¿Ustedes también conocen la calle? ¡Sí! ¡Pues es mejor que conozcamos parques y lugares sanos para pasarla rico! Bueno, les voy a contar los lugares que conozco. Por ejemplo, les cuento que... ¿Cómo, jefe? A propósito de contar... ¡Ay, claro! ¡Sí, sí, sí! A propósito de contar, sigue Rojo Red, que tiene algo que contarnos. Voy a presionar... ¡Esperen! No sé qué botoncito presionar... ¡Jefe! ¿Cuál presionó? ¡No! ¡Ya sé, ya sé! ¡Listo, está bien! Yo creo que este... ¡Sí! ¡Hola! ¡Yo soy Patata! ¡Ja, ja, ja! ¡Disque Patata! ¡Sí, yo soy Patata! Y esta es una sección en la que estoy en la tele. ¡Ja, ja, ja! ¡Patata en la tele! ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! Bueno, bueno, y Patata va a contar un chiste. ¡Chiste, chiste, chiste! Un pajarito, un día, levantó una patita. ¡Sí! ¡Una patita! Ese mismo pajarito, después, levantó la otra patita. ¡Y se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se cayó así! ¡Flop! ¡Sí! ¡Se cayó! ¿No? ¿No es tan chistoso? Bueno, está bien. Tengo otro. ¡Tengo otro! ¡Había una vez un pajarito! ¡Sí! ¡Un pajarito! ¡Que levantó una patita! ¡Sí! ¡Y después levantó la otra patita! ¡Y salió volando! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Sí, qué chistoso! ¡Eh, eh! ¿Cómo? ¿Que no lo entendió? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a entender otro! ¡Ya vengo! ¡Sí! ¡Voy a buscar otro chiste! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gracias patata! ¡Qué divertido ese chiste del pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Cómo, jefe? ¿Que ese chiste no era de un pato? ¡Eh, eh! ¡Pero él dijo levanta la patita! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿No? ¡Eh! Bueno, jefe! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo creí que hablaba de una pata pequeñita ¡Ja, ja! ¡Eh! Bueno, jefe! ¡Eh! ¡Listo! ¡Sí! ¡Sigamos! ¡Sigamos! Eh, bueno, eh... ¿Qué qué? El que seguía era rojo-red, ¿verdad? Pero es que estos botones me confunden Eh, bueno, por ejemplo, si presiono este... No, y este... ¡Ay! ¿Qué hago, niños? ¿Qué hago? ¿Presiono? ¿Cualquiera? ¿No importa? ¿Así pase corriente? ¡Ah! Bueno, eh... ¡Ay! ¡Qué miedito! ¡Eh! ¡Listo, va! ¡Y pssh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ese era! ¡Hola, niños! ¡Buenas, buenas! ¡A mí me gusta contar! Y mi nombre es Rojo Red. ¡Sí! ¿Por qué Rojo Red? Eh... Mmm... Mmm... No sé, no sé. ¡Ja, ja! Bueno, eh... De todas maneras, a mí me encanta contar. Yo en la casa cuento los muebles, cuento los platos que hay en la mesa, cuento las cobijas en la cama, cuento todo, todo. ¡Me gusta contar! ¡Sí! ¡Tan rico que es contar! Y hoy tú vas a contar conmigo. ¡Vamos a contar el planeta! ¡Ah! ¡El planeta! ¡El planeta es muy grande, ¿cierto? ¡Uy! ¡Sí! ¡Es grandísimo! ¡Pero bueno! ¡Vamos a contarlo! ¡Pero no te preocupes! ¡Vamos a contarlo con sus continentes! ¡Con sus continentes! ¡Sí! ¡Sí! ¡O sea que vamos a contar cuántos continentes hay! ¡Ja, ja! ¡Prepárate! ¡Va a ser muy divertido! ¡Sí! ¡Bueno, y arrancamos con América! ¡Sí! ¡América es el continente donde yo vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y aquí en este continente hay países como, mmm... ¡Estados Unidos! ¡Como, mmm... México! ¡Como, mmm... Colombia! ¡Sí! ¡Argentina! ¡Honduras! ¡Guatemala! ¡Ja, ja! ¡Bueno, muchos, muchos, muchos! ¡Pero América es un continente! ¡Llevamos uno! ¡Sí! ¡Sigamos entonces! ¡Europa! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Europa es conocido como el antiguo continente! ¡Y en Europa es muy chévere porque allí hay países como España, Italia, Francia, Alemania y muchos, muchos países más! ¡Bueno, eh... Europa! ¡Así ya tenemos dos continentes! ¡Sí! ¡Bueno, continuemos entonces! ¡El siguiente continente es Asia! ¡Sí! ¡Asia! ¡Ja, ja! ¡Llamado también Oriente! ¡Sí! ¡Oriente! ¡Y en este hay países, muchos países también! ¡Como Japón, China, Corea, la India, Afganistán! ¡Bueno, Israel! ¡Muchos otros países! ¡Muchos, muchos! ¡Y así con Asia ya tenemos tres continentes! ¡Tres sí! ¡África! ¡África! ¡África sí! ¡Es conocido como el continente donde empezó todo, todo, todo! ¡Sí! ¡Y en África hay países como Nigeria, como Egipto, como Sudáfrica! ¡Sí! ¡Sudáfrica es un país y queda en África! ¡Bueno! ¡Y bueno! ¡Sigamos en lo que estábamos! ¡Ya tenemos cuatro! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Cuatro continentes! ¡Bueno, niños! ¡Y continuamos! ¡Entonces, el siguiente continente se llama Oceanía! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Suena chévere, ¿cierto? Como a Océano! ¡Océano! ¡Y es porque es un continente que está conectadísimo con el océano, con el mar! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que ustedes ya saben de eso un poquito? ¿Por qué? ¡Ah, pues Rosita! ¡Ok, ok, ok! ¡Rosita les habló de la Polinesia! ¡Que también hace parte de Oceanía! Bueno, entonces, ya saben, y así como les dijo Rosita, allá hay países como, por ejemplo, Hawái, como Nueva Zelanda, países muy bonitos ¡Y bueno! ¡Seguimos en lo que estamos contando! ¡Y así tenemos cinco continentes! ¡Cinco, sí! ¡Eh! ¿Si eran cinco? ¿En serio? ¿Se acuerdan? ¡Ay, ya como que se me olvidó cuántos eran! ¡A ver, recordemos! ¡Recordemos para que lo tengamos muy claro! ¿Vale? ¡Ok! ¡Volvamos a contar! Bueno, niños, repasemos, América, un continente, Europa, dos continentes, Asia, tres continentes, África, cuatro continentes, Oceanía, cinco continentes ¿Ya? ¿Terminamos? ¡Ay, qué chévere! Entonces, son cinco, cinco continentes, o sea que nuestro planeta tiene cinco continentes ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta contar! ¡Me gusta, me gusta contar! Bueno, niños, así aprendimos hoy a contar hasta cinco y conocimos el mundo Bueno, me despido, yo soy Rojo Red, con esto que es ¡Cuenta conmigo! ¡Sí! ¡Ay, cómo así! Gracias, Rojo Red, por enseñarnos cuántos días tiene la semana ¡Ja, ja! ¡Ja! ¿Cómo, jefe? ¿Que eso no fue hoy? ¿Verdad? ¿Que hoy no fue, sino que fue la semana pasada en el otro programa? ¡Ay! ¡Ja, ja! Bueno, está bien, yo me pongo más juicioso, yo me pongo más juicioso, yo pongo más atención ¡Eh! Bueno, niños, seguimos entonces con esto que... ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Yo soy Patata! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Es que Patata! ¡Ay, no! Bueno, en mi sección les voy a contar chistes ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tengo otro chiste! Fíjense, niños, que yo tenía un perrito que se llamaba Chocolate ¡Y se lo tomaron las hormigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es que las hormigas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese sí me gusta! ¡Ja! ¡Hola, niños! ¡Soy Blue! ¡Azul Blue! Y hoy quiero enseñarles un deporte para practicar en cualquier sitio ¡Sí! ¡Se llama Rayuela! ¡Ja! Es un deporte que es muy, 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 muy antiguo Seguramente tus papás o tus abuelitos también jugaban la Rayuela Y por eso hoy vamos a aprender a jugar este hermoso deporte ¿Saben por qué? Porque está en vía de extinción ¡Sí! ¡Imagínense que ya casi nadie juega Rayuela! Y por eso nosotros, que somos los deportistas del futuro No vamos a permitir eso jamás Así que hoy aprenderemos a jugar Rayuela ¡Sí! Bueno, niños Y como les estaba contando Rayuela es un juego tradicional ¡Sí! Y es súper fácil de jugar Imagínate que la puedes jugar en cualquier parte de tu casa O en el colegio O cuando estés esperando en algún lugar O en el patio O en el jardín En muchos lugares Solo necesitas dibujarla Así de fácil Y tener un tejo Para poder lanzar Y participar De este hermoso juego Rayuela ¡Ja! ¡Ja! Dependiendo del lugar donde te encuentres Puedes dibujarla con diferentes materiales Por ejemplo Puedes usar tiza ¡Sí! Y dibujarla en el piso ¡Ajá! O también puedes usar marcadores borrables ¡Ja! Y también dibujarla ¡Sí! O también puedes usar un papel Y dibujarla en un papel O también puedes cortar rectángulos En cartulina En hojas Y hacer los cuadritos de la rayuela ¿Pero saben cuál es la forma que más me gusta a mí? Pues yo cojo cinta ¡Sí! Cinta cualquiera Cinta para pegar Cinta de mascarar Y dibujo la rayuela con cinta en el piso Y así la tengo allí por muchos días Y puedo pasar saltando mientras voy a la cocina O paso saltando mientras voy al baño Es súper, súper divertido tener la rayuela en mi casa ¡Ja, ja! Así que tú también hazlo Para que te diviertas Y te recomiendo que invites a tus papás a participar Seguro que también le encantará participar ¡Ja! Dos Niños Aquí les dejo este deporte Que está a punto de desaparecer Pero tú, ni yo, ni nadie lo podemos permitir Así que a jugar y jugar y jugar rayuela ¡Sí! ¡Ja! Soy Azul Blue Y esta fue la sesión de deporte y adrenalina Bueno, mis pequeños televidentes Llegó el momento de la película ¡Ja, ja! Bueno, esta película de hoy Es una película para aprender Y recuerden Seguir todas las redes de Confenalco Valle Y también las de Salting Bankies Colombia ¡Ja, ja! Bueno, la película Hola niños Fíjense que estoy aquí más aburrido Porque se fue la energía eléctrica Y ya no puedo jugar No puedo jugar Estoy aburrido Patata está aburrido Sí Patata no quiere No quiere que se vaya la energía Porque Patata no puede jugar Yo quiero jugar Un amigo ¡Hola Patata! ¡Qué bueno verte! ¡Hola Blue! Estoy más aburrido, Blue ¿Cierto niños? ¿Pero por qué estás aburrido? Si hay tantas cosas divertidas para hacer Patata ¡Ay sí! Pero no se puede hacer ninguna ¿Cómo así? Ninguna de esas ¿Por qué dices eso Patata? No, no se puede jugar Porque se fue la energía eléctrica ¡Ay no! Patata está aburrido Sí Pero si hay otras cosas súper divertidas Patata Sí Sí Por ejemplo jugar ¡Jugar! Sí, jugar ¡Jugar como la pelota! ¿Pelota? ¿Qué es eso? Sí No, mira que no se puede Porque todos los juegos de pelota No se pueden Porque no hay energía eléctrica No hay tablet No hay celular No hay juegos en Play Ni en Xbox ¡Ningún juego de pelota! ¿Pero qué estás diciendo Patata? Es que la pelota se puede jugar aquí Yo te la tiro Tú me la tiras Yo te la tiro Tú me la tiras ¡Yay! ¿En serio? ¡Yay! Yo me la tiro Tú me la tiras Yo me la tiro Tú me la tiras ¡Yay! ¿Se puede jugar también así? Tú me la tiras ¡Ay! ¡Yay! 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 ¡Está chévere esa canción! ¡Dale! Entonces ese juego me gusta Me gusta ¿No sabes qué? Porque mejor no jugamos a la lleva ¿Y yo te persigo? ¡Sí! ¡Te voy a pegar! ¡Lleva! ¡Ay! ¡No! ¡Esa lleva era para mí! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Es que? ¿Si les gustan mis chistes ¿Quieres escuchar otro chiste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Sí! 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 ¡Chiste! ¡Chiste! ¡Vale! Este chiste ¡Sí es chévere! ¡Ay! ¡Sí! Ponle cuidado Yo tenía un perrito ¿Tú también? ¿Sí? ¿Tenías perritos? ¿Así de los que hacen guau guau? ¿Sí? Todos los perritos hacen guau guau ¿Verdad? Bueno Este perrito que yo tenía Se llamaba Chite Y cada que yo lo llamaba Se iba ¿Se imaginan? ¡Ja! Yo le decía ¡Chite! ¡Chite! Y no venía Sino que se iba ¡Ja! ¡Ja! ¡Es que chite! ¡Ay! ¡Eso es muy bueno! ¡Sí! ¡Chite! 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 Y se iba ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ay no! Esos chistes de patata ¡Sí no! ¡Ay! Mejor me voy Sí Mejor me voy ¿Cómo dice? Dice así ¡Ese! Había un sapo 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 Como yo En el río 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 Como este Ay yo tengo la piel verde Sapo Sapo Mi mamá ¡Sí! A mí me contó ¡Ay! Me contó Que tenía un amigo ¿Un amigo? Que eras vos ¡Sí! Y vos Y vos también Había un sapo 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 Que nada En el río 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 Verde 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 Se moría De frío 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 Sapa 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 A mí me contó ¡Uy! ¡Qué chévere! Que tenía un amigo Que eras vos Y vos Y vos Vamos Sopitos Vamos a hacerla Más rapidito Más rapidito Dale Un sapo 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 Que nadaba En el río 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 Con su traje Verde 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 Se moría De frío 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 La señora Sapa 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 A mí me contó Que tenía un amigo Que tenía un amigo Que eras vos 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 Y vos Sí Jaja Que nadaba en el río Con su traje verde Se moría de frío La señora Sapa 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 A mí me contó Que tenía un amigo Que eras vos Y vos Y vos A saltar ¿Listos para saltar? Dale Saltemos Entonces Rock 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 Bueno niños Y esto fue Naughty Kids De Salting Bankies Colombia Chao 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 Chao